Me imagino que devolvieron un montón de platos. Al contrario, me felicitaron por mi buena sazón. Yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero hay una sola condición. ¿Qué condición? Que cada presentación que tengas tienes que decir lo siguiente. Agradezco a mi maravilloso coach, vocal y coreógrafo profesional, personal, Joel González, la leyenda Cua 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 Cua. ¿Ah, sí? ¿Cua Cua Cua? Por supuesto. Me imagino que devolvieron un montón de platos. Al contrario, me felicitaron por mi buena sazón. Hasta un caballero pidió conocerme y tuvo palabras muy bonitas hacia mí. Me alegro que haya sido así, Laia. Felicidades. Ahora regresa a lo tuyo, que ya llegué yo para hacerme cargo. ¿Me parece o no le cae tan bien la señorita Laia? Comenzó cayéndome bien, pero últimamente me fastidia un poquito su presencia. Yo estoy de acuerdo con usted, señorita. ¿A ti tampoco te caes? Bueno, al principio parecía buena gente, que tenía buenas intenciones con el joven Cristóbal. Pero ahora me doy cuenta que solamente lo estoy llevando por el mal camino. ¿Quién te va a llamar? ¡Maldita! Me dejaste y no fuiste la primera. Miserables desgraciadas en buscar. 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 Miserables desgraciadas en buscar.